...a tumbes de la causa norteña que es la mala rabia, mala rabia. Entonces hoy día vamos a hacer esta receta, la mala rabia, que es uno de los platos más representativos de la gastronomía en nuestro país, ¿no? Que es un plato que está hecho a base de plátano, ¿no? Plátano sancochado, tiene como base también pescado, o puede ser carne en algunos lugares. En primera también lo suelen preparar también con carne, ¿no? A mí me gusta más con pescadito. Y luego también tiene, es acompañado de una porción de frejoles, ¿no? Entonces es una receta también, o un plato, digamos, muy completo, ¿no? Entonces vamos a ir ahora a mencionarles los ingredientes para esta receta. Son seis unidades de plátano maduro, ¿ya? Los plátanos tienen que ser maduros. Estos plátanos bellacos, no sé, el plátano, el que más se utiliza es el bellaco. Luego, cien gramos de queso, cien gramos en el norte se usa queso de cabra. Ahí sí no me gusta mucho, pero tiene un sabor fuerte, pero es bien saludable, ¿ah? El queso de cabra. Entonces se necesita también un cuarto de taza de aceite, una unidad de cebolla, tomates, por lo menos unos dos o tres tomates, ají verde. Luego se necesita achiote, que es una planta, ¿no? Que da color, ¿no? Es un ingrediente también tipo pimienta, ¿no? Ya se llama achiote, se necesita ahí una cucharadita. Luego pimienta, también un poquito, una pizca y sal. Entonces esos son los ingredientes. Luego la preparación, en una olla usted va a calentar un poquito, ¿no? El agua que esté hervida y luego pone los plátanos ahí a zancochar cortados con la misma cáscara, ¿ya? Así es, con la misma cáscara se ponen a zancochar los plátanos y luego de esto aproximadamente dejar hervir unos 10 minutos. No mucho tampoco, sino que se zancocha un poquito. Una vez que ya se han zancochado estos plátanos por este tiempo, 10 minutos, hay que retirarlos en una olla aparte, pelarlos y dejar solamente el plátano, la comida, digamos, ¿no? Después hay que aplastarlos estos con un tenedor, ¿no? O puede ser un mortero y tener como un puré, un puré grueso, no muy, no muy, este... Por ejemplo, no lo vayan a meter a la licuadora, solamente es chancarlo. Después de realizar este procedimiento se debe de dorar la cebolla bien picadita, luego se coloca ahí el achiote, la pimienta, el comino, ¿no? Y luego también el ají amarillo, el topate picado, una cucharadita también de sal para darle sabor y se deja ahí a dorar bien para que esté, digamos, preparado para seguir en el siguiente paso que sería agregar la mezcla, o sea, el puré de los plátanos, el queso fresco, que ya está también picadito y se hace ahí una combinación, una mezcla, ¿no? Se debe realizar esto con una cuchara, bueno, de madera. En el norte se usan mucho las cucharas de palo, de madera, pues con el fin de que tenga una... No se pegue también, estas cucharas de palo hacen que cuando uno cocina los alimentos, las cosas no se peguen. Son mucho más saludables, pienso yo. Bueno, entonces la mala rabia se puede acompañar, ya está lista ya ahí, la mala rabia se puede acompañar con pescado, un sudado de pescado, un pescado frito, le puede poner carne asada o un tipo lomito, ¿no? Como ustedes se den, listo para consumir.